Hola precios y guapetón ser. Anoche grabé un vídeo sobre las culpas, mucho sobre las culpas, abarcando varios contextos. Creo que este vídeo es bastante importante para el avance, para el despertar que está teniendo la humanidad. Me refería al vídeo que grabé ayer, en este estaba haciendo un resumen y el contenido que ha salido también lo veo muy importante. Creo que no se habla suficiente de las culpas, es más, creo que se habla bastante poco. Creo que no se abarca tanto para la importancia que tiene, para las consecuencias que tiene en nuestra conciencia y las consecuencias incluso a nivel de enfermedades y de dinámicas de vida. Y bueno, propongo otra dinámica de culpas. Yo esto no lo digo en el vídeo, lo voy a decir ahora cuando, yo muchas veces digo, cuando me piden perdón o lo que es así, me veo raro. Yo, ¿qué es perdonar? Bueno, si es perdonar desde el hecho de decirte, tú me estás pidiendo perdón, desde que tú me estás diciendo perdón como ser, que me estás diciendo, oye, reivindico mi conciencia de pureza. Lo que pasó es que me sobrepasaron las circunstancias, pero soy un ser puro, soy una ser pura. Y te digo, perdona en el sentido, oye, yo te estoy diciendo que soy pura, que me sobrepasaron las circunstancias. Y yo lo que quiero es que tú sepas, que te des cuenta y me digas que sí, el perdón de que yo soy puro, de que soy pura. Y ahora, en vez de caer en el pobre de mí, en toda esta dinámica engorrosa, estancada, estancadora, estancadora, y buscar mi compadecimiento, voy a decir, venga, vamos a solucionar, vamos a ver las circunstancias, porque precisamente esa culpa a la otra, lo que te hace eso, sentiste culpable, mal contigo, y quizás no avanzar. No, vamos a dejarnos de infantilismo espirituales, concienciales, y vamos a decir, venga, desde la pureza, ¿vale? Pero voy a ver qué circunstancias me movieron para actuar así, para, porque esta, la otra dinámica es la que te hace seguir, seguir, esta que yo te estoy proponiendo es la de avance, y para eso precisamente darte cuenta de tu pureza, pero no quiere decir que lo que te estoy diciendo que te cruce de brazos y que continúes, todo lo contrario. La misma comprensión de lo que te estoy proponiendo te hace decir, venga, voy a avanzar en estas circunstancias y ponerte, claro, tienes que hacer tu parte, el por qué, el para qué, lo que, lo que voy a hacer aquí. Así que venga, de esta dinámica propuesta es diferente, es importante que te des cuenta que esta dinámica antigua es muy fácil que podamos estar auto creándonos enfermedades, auto creándonos en una circunstancia miserables, aceptándola y queriéndola y auto castigándonos, auto más cosas por la creatividad. Y mira si se reflejan en algo en tu vida. Leo vuestros comentarios y vuestras dudas, vuestros aportes y me gustaría que tomaras conciencia de esta información que hay en este vídeo y que te lo aplicaras, que ahora te muevas y que quizás si comprendes algo de tu, de que eres un ser, un ser puro, que eres totalmente puro, totalmente pura, puedes que esté totalmente de acuerdo, pero puede que te suene bastante raro, dímelo para explicar esto, porfa. Te ayude a tu bienestar en tu vida, en muchos aspectos, en muchos contextos, en muchos recuerdos, en planificaciones, en tu presente. Quiero que te digo, y si lo ves adecuado, crees que esto es útil, envíaselo a otras personas. Venga, ser puro, ser pura, avanzando, preciseres. ¡Yuhuu!